hola a todos que tal en este vídeo les quiero mostrar cómo cambiar el idioma en el menú del tablero de un 2021 toyota corolla le es bastante sencillo lo primero que vamos a hacer es dar inicio en el vehículo posición 2 de la llave si es de botón pues presionamos el botón dos veces solamente que nos enciendan las luces del tablero ok lo único que vamos a utilizar son estos botones de acá este que es este que tiene con una flechita como una u está de acá es el que vamos a presionar para ir al menú y luego vamos a seleccionar a ir con este a la derecha subir bajar y el botón del centro que es el ok para seleccionar las opciones entonces solamente vamos a utilizar estos botones de acá ok entonces voy a enfocar ahí enfrente entonces lo primero que vamos a hacer es presionar esta flechita para que nos despliegue el menú ok voy a acercar mi teléfono entonces presiona la flechita que les mostré y me voy a desplegar con el menú hasta en el menú perdón donde está esa como una tuerquita ahí ahora que estoy ahí bajo donde dice settings ok ok ahí dice settings va a seleccionar presiono ahí presiono el botón de ok dos segundos ahí me aparece language y units ok entonces el language presiono nuevamente el botón de ok dos segundos ahí me despliega las opciones inglés español mexicano y francés dice entonces vamos a seleccionar español mexicano presiono el botón de ok dos segundos y ahí y ahí automáticamente ha quedado en español como pueden ver ahí está idioma unidades vamos a salir de ahí como pueden ver configuración vehículo que haya quedado en español ahí está eso sería todo ok así que espero que este vídeo les haya servido no olvides suscribirse hasta pronto bendiciones bye